hola bienvenidos a mi canal yo soy alberto vargas que bueno que nos encontramos otra vez hoy es lunes 10 de junio del año 2024 y bueno deseando que tengan una excelente semana posiblemente esta semana no 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 suba vídeos con la misma regularidad de estar unos días fuera en cuestiones personales y si me da el tiempo pues grabaré uno que otro vídeo por donde me encuentre así que ya lo pueden tener pendiente esto en el en el día de ayer la policía nacional dio detalles en una rueda de prensa amplió los detalles sobre la investigación que llevó a dar con los responsables del robo el pasado lunes 3 en la sucursal del banco del banco popular de la avenida luperón me gusta siempre recordar esto a los delincuentes y a lo que están emprendiendo otra vez se ven tentados a delinquir no existe forma de que ustedes se puedan salir con la suya a menos que tengan más recursos y audacia que las autoridades de nuestro país sobre todo las autoridades de investigación criminal de la república dominicana hoy se cuentan con recursos se cuentan con herramientas se cuenta con conocimiento que permiten dar con ustedes fácilmente sencillito los 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 atraquitos de de colmadito de roba celulares de arrastra vieja por la cantera a esos la policía le pone atención y casi siempre la policía sabe quiénes son de hecho en cualquier lugar que tú seas víctima de un robo la policía por lo general en menos de 10 minutos ubica fácil sin dar mucha vuelta a los responsables traten de no creerse más inteligentes a menos que lo sean traten de no desafiar la autoridad a menos que tengan la capacidad para enfrentarla para enfrentar el resultado del desafío y traten de vivir una vida modesta una vida tranquila una vida eso sería lo primero para que no tengan que delinquir sería lo principal el no tener la necesidad de recurrir al robo a asaltos para solventar situaciones económicas que están fuera de toda de toda proporción digo todo esto porque lo que hemos visto este fin de semana es en realidad el reflejo de una sociedad que se ha ido llenando poco a poco de gente que cuenta con recursos que le permiten vivir modestamente tranquilamente pero que sus expectativas su forma de vivir sobrepasa su capacidad económica y todo el que elige ese camino ineludiblemente se verá arropado se verá abrazado se verá cubierto por problemas que luego no podrá resolver y posiblemente la no resolución de estos problemas puedan llevar la mente a elucubrar soluciones a pensar en soluciones que al final terminen en tragedia terminen peor que la situación inicial que motiva las acciones las ideas que se que se maquinan lamentablemente el resultado de lo que pasó para la familia de estos jóvenes termina con estas familias destruidas pero también en la sociedad dominicana hay un entorno donde se fraguan delincuentes delincuentes hay formas de vivir formas de actuar y de pensar que llevan a estas situaciones terribles lamentables me recuerdo yo el caso de aquel asesino de la militar asesino que mató a un grupo de personas de colombianos en hace 16 años ya de colombianos en payabani no tenía necesidad de formar parte de de mezclarse con el crimen organizado ninguna ninguna pero lamentablemente sus ambiciones eran más grandes que su honestidad y ya también muchos recordarán el caso paya y quienes en este caso estaban estuvieron involucrados o el caso del jovencito que se vio envuelto en el asesinato de dos holandeses eran descurazados pero su nacionalidad era holandesa en la zona este del país personas a la que le ofrecía servicios no 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 estaba vinculado él al al crimen organizado pero él terminaría terminaría preso terminaría envuelto en una situación confusa donde se le imputaba cierto grado de participación porque la acostumbraba siendo muy joven y teniendo todos los medios para vivir cómodamente se involucraba a rentar villas en un destino turístico de lujo de aquí del país y él intermediaba en esas rentas y el camino que le tocó ese muchacho fue terrible o sea ciertamente hay situaciones que empujan a personas a verse involucrada en hechos que la familia ni siquiera se lo espera y una larga lista de todo esto entonces la policía dio detalles de toda esta situación la policía explicó cómo se organizó el robo la policía ha establecido que jorge luisa estrella aibar es el arias creo que arias jorge luisa estrella arias arias no hay varia era el cabecilla de la banda el que organiza todo esto ayer la en la prensa circuló ampliamente información de que era una persona que tenía situaciones de vicio con el juego que estaba desbordado por deudas que tenía que había tenido un conflicto en un casino porque había hipotecado el vehículo que él tenía y se vio en una trifulca fue detenido y fue sometido a la a la justicia entonces el el asunto el asunto con todo esto el asunto con este personaje de que involucra a estos otros tipos que para involucrarse no tenía tenía que tener mucho deseo tiene que ser muy muy mucha mucho deseo de de conseguirlo fácil y en la policía pues dio a conocer estos detalles la familia niega el caso de uno de los muertos del llamado nombrado richard que él estuviera eh razones o motivos estuvieron de una familia eh uno de los hermanos empresario del transporte ayer alguien me comentaba que este joven pues manejaba un camión en el muelle de santo domingo y era una persona que tenía ingresos que le permitían tener una vida cómoda vivir con modestia tranquilidad etcétera también había sido en el pasado sobreviviente de una operación de corazón abierto bueno ese es el drama humano que viven las familias todo lo que involucra estos hechos evidentemente el gran responsable detrás de toda esta tragedia es jorge luis y su ambición desmedida su forma de vivir desorganizado y su falta de carácter falta de 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 20 mil vainas que uno pudiera aquí para 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 mencionar y que de forma ineludible a veces uno quiere excusar con tonterías a gente que de forma de forma independiente de forma ha tomado una serie de decisiones equivocadas pero que son producto de su propia personalidad de esas decisiones de su propia forma de pensar y ver la vida y de su accionar en la vida entonces que no tenemos bajo esto que simplemente esperar que la justicia haga su trabajo lamentar que los otros hayan elegido el camino equivocado o si es como alega la familia que fueron muertos de forma irregular pues lo ideal sería que las autoridades investiguen pero no va a pasar entonces van a tener que vivir con ese dolor todo el resto de su vida y bueno ahí termina este capítulo ya finalmente finalmente ayer fue removida de su posición digna reinoso y designaron a un nuevo director de pasaporte a mí no me gusta prejuiciarme pero yo creo que si hay algo que ha tenido este gobierno como talón de Aquiles ha sido el deterioro la destrucción de muchos de muchos servicios que antes funcionaban bastante bien el más el más emblemático de todos el el de pasaportes el de el servicio de pasaportes en la República Dominicana todos sabemos que funcionaba a la perfección no de que bien a la perfección yo recuerdo que tuve que renovar mi pasaporte porque tenía un viaje dentro de una semana y la semana previa a ese viaje que yo tenía tuve que renovarlo urgentemente porque me le quedaba solamente cuatro meses al pasaporte y no me había hecho consciente de que para ingresar a Estados Unidos lo mínimo que te exigen los americanos son seis meses de vigencia del pasaporte y procedí a renovar mi pasaporte en el año 2019 que tenía aún una visa que estaba vigente y lo hice en un lapso de tiempo de 48 horas desde que comencé desde que ese lunes me hice consciente hasta el miércoles al mediodía que lo renové o sea al miércoles al mediodía que me lo entregan y yo hice todo eso entre el acta de nacimiento pago de los impuestos la búsqueda de la la búsqueda de los documentos que te piden etcétera yo lo hice eso en 48 horas y tenía mi pasaporte luego de que yo fui a hacer el trámite cuando decido ir a la oficina entre el momento que salgo de mi casa y deposito los documentos y vuelvo a mi casa para esperar la entrega paso una hora y 20 minutos dure solo 20 minutos en la oficina de pasaporte 20 minutos dure yo y dure 20 minutos porque en la hora que yo fui había un par de 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 posiciones cerradas este gobierno destruyó ese servicio no hay que llamarlo de otra manera no hay que excusarlo no hay que venir a culpar la pandemia no que fue la pandemia que el diablo el fin se dio y esto provocó en muchos países cuello de botellas incluido Estados Unidos en el año 2020 un amigo Eduardo Santos tuvo a su hijo en Estados Unidos y por la poca cantidad de oficinas trabajando y personal trabajando en los servicios de inmigración de Estados Unidos tuvo que transportarse a Puerto Rico y allí sacar el pasaporte de su hijo Emil a inicios del año 2021 2022 más o menos cuando Emil nació que ahora estoy yo más perdido que Lola otro amigo tuvo que venía para acá y a su hijo más pequeño tenía que sacarle su pasaporte y este consiguió cita en Connecticut y él vive en Nueva York y obtuvo su pasaporte en 48 horas en Estados Unidos estoy hablando de pasaportes americanos entonces se entiende que en esos días por la por la por la toma de decisiones que hubo de cerrar oficinas poner las remotas etcétera hubiera dificultad para renovar los pasaportes normalizado todo hace dos años y cuatro malditos meses del diablo no me puedes tú hablar a mí de que todavía lo que se está viviendo hoy es consecuencia del cierre de la pandemia o inventarte que la gente está viajando más y que ahora la gente viaja más para Colombia y que por eso se llama pasaporte se supone que existen unos cálculos que se hacen proyecciones que usted debe de ir ir aprovisionándose de los insumos que necesita para la demanda que está teniendo no lo contrario no mantener las cosas estáticas si la demanda aumenta porque eso no lo haría nadie si el dueño de un colmado se le acaba un saco de arroz antes de las 10 de la mañana todos los días y hasta las 12 sigue buscando gente más arroz que le esté diciendo que su demanda ha aumentado por lo tanto un saco de arroz no es suficiente tiene que comprar saco y medio o dos sacos de arroz para poder suplir la demanda esa es la lógica y eso lo sabe un colmadero y no lo van a saber estos canallas que dirigen pasaporte y que la han destruido pero que ha pasado bueno la actitud canallesca de algunos funcionarios que llegaron de este gobierno de destruir o de deshacer todo lo que estaba hecho porque el PLD había sido muy malo llevaron a que el anterior director cancelara todas todas las órdenes que estaban establecidas de libretas que se iban a entregar que eran contratos que supuestamente había dejado el PLD y que no le daban campo de juego a ellos que iban a hacer una nueva licitación que eran licitaciones Alicia Ortega hizo un trabajo periodístico recibió a gente que fueron a concursos de oposición para hacer oferentes de libretas y dejó evidenciada todas las irregularidades que habían en pasaporte en este gobierno con el tema de las libretas y Dignas Reynoso fue designada a raíz de esos escándalos y tampoco pudo resolver y que apareció en pasaporte bueno en pasaporte apareció un negocio usted quiere una libreta usted le escribe a cierta gente que venden los servicios y lo anuncian en línea y le consiguen la libreta a usted una libreta que vale 5 mil pesos la emisión por 10 años usted le sale en 20 15 18 mil pesos eso es lo que ha surgido ahora esperemos que el nuevo director pueda cumplir con la con los objetivos que estén planteados el primero resolver la inoperancia la ineficacia con la que opera el servicio de pasaportes en la República Dominicana a partir de este gobierno que fue destruido en este gobierno el servicio ojalá que volvamos aquellos días donde hacer un trámite de un pasaporte era una una transacción más uno iba a los puntos GOV del gobierno y uno hacía eso en internet y después iba a los puntos GOV y le tomaba uno minutos sacar un pasaporte minutos y hoy en día porque el pasaporte se ha convertido en un documento indispensable para muchas personas hoy en día eso es traumático y digna no pudo resolver ese problema se mantuvo igual la situación lamentablemente y digamos que ella heredó un caos del señor Pichardo el anterior director pero no lo pudo resolver no pudo resolver el problema así que esperemos que el próximo director que se llama dice aquí este nuevo director Lorenzo David Ramírez Uribe egresado de INTEC allí ingeniero industrial se hizo y tiene una especialidad y bueno conozco varias personas que le conocen yo le deseo la mejor suerte posible que puedan resolver eso que los servicios que se han ido deteriorando por la arrogancia por la ambición o por el deseo de llevar todo a una tabula rasa de algunos funcionarios y de que desaparezca del recuerdo de la gente lo hecho por el PLD recuerden que antes que su actitud politiquera está que quienes necesitamos los servicios seamos satisfechos con ellos así que ese es mi deseo nos vemos en un próximo video un próximo video ¡Gracias!